La serie de Televisa tendrá múltiples locaciones internacionales Sebastián Ruggi protagoniza, el último dragón, foto, Televisa foto, Televisa, el último dragón, nueva serie de Televisa basada en un texto original de Arturo Pérez Reverte, inició grabaciones en Japón, una de las locaciones internacionales en las que se desarrolla la trama de esta historia protagonizada por Sebastián Ruggi y Renata Notni. El último dragón, es uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa y un claro ejemplo de su nueva línea de contenidos caracterizada por abordar temas emergentes, con tramas dinámicas y contemporáneas, realizados con los más altos valores de producción. Sebastián Ruggi protagoniza, el último dragón, foto, Televisa en, el último dragón, el multigalardonado autor Arturo Pérez Reverte, ofrece una visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional, que rompe totalmente con los perfiles y estructuras tradicionales de estos temas. El último dragón se desarrolla en imponentes locaciones de Japón, España, Estados Unidos y México, y cuenta también con las actuaciones de Irina Baeva, Tintia Clitbo, Federico Ayos, Alfredo Gatica, Sonia Franco, Juan Pablo Gil y Roberto Mateos, entre otros. ¡Gracias!